Recaudar algo de fondos para completar lo que necesitamos acerca de la para la remodelación de las torres de nuestra catedral. Buscan apoyo de la sociedad para seguir con la restauración de la Catedral de Tampico. Urge la contratación de más agentes de tránsito en Ciudad Madero. De fraude a falso promotor. A 35 personas en Pueblo Viejo les prometió apoyo económico y también despensas. Por esto hacer algunos 20 bares. Por lo demás esto sí, porque lo pagan a 10. Miércoles de historias descabelladas. Además, los deportes y el pronóstico del clima. Esto es NCN. Comenzamos.